Palabras sabias para las familias es el tema que nos ocupa el día de hoy. Estaremos hablando de varios temas, en realidad esta semana es varios temas a la vez. Hablamos acerca de los consejos para la fidelidad. Cómo poder ser fiel en un mundo tan diferente en el que vivimos, tan inestable, en donde cada quien hace lo que quiere y sin ningún temor a ninguna repercusión, aunque eso esté incluido. También veremos como consejos para mejorar las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, conyugales. Y también veremos consejos para mejorar nuestro carácter, bueno, como padres, como esposos y como esposas. También estamos estudiando acerca de consejos para la paternidad y cómo podemos educar a los hijos. Eso es lo que nos viene hablando o de eso estaremos estudiando durante toda esta semana. Así que en este tema de introducción que estamos tratando de abordar todos estos temas de esta semana, comenzaremos hablando acerca de los consejos que la Biblia tiene para la fidelidad. ¿Saben qué? Para muchas personas el día de hoy, la Biblia es un libro que ha sido defasado. Ya no está a la moda, estamos viviendo en el siglo XXI, y para la mayoría de las personas, la Biblia es simplemente un libro mitológico, un libro lleno de cuentos, de historietas. Pero, en realidad es que la Biblia es un libro de consejos. Un libro que nos brinda una salida cuando todo está oscuro y todas las puertas se cierran. En la Biblia hay más consejos que en cualquier otro libro escrito por seres humanos. ¿Por qué será? Porque detrás de los hombres que escribieron la Biblia está la mente de Dios, dirigiendo esa mente humana que escribe consejos para el hombre, para la mujer, para el joven de hoy. El tema lo encontramos prácticamente en el libro de Proverbios, porque desde allí sobresalen la mayor parte de los consejos más sabios para nuestra comunidad, para nuestras familias de hoy. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dicen, Este pasaje en realidad nos dice más de lo que nosotros pensamos. En primer lugar nos da la esperanza que aun cuando tú consideras que tu relación, que tu situación ya no tiene caso, está todo perdido, nos dice que si acudimos al Señor, Él enderezará todas nuestras veredas. Mismamente en Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 4 nos dice, Estadísticamente hablando, hay una gran cantidad de matrimonios que anualmente se están destruyendo. ¿Y cuál es la razón de la destrucción matrimonial? La razón más grande, la razón más evidente, es la infidelidad conyugal. Es decir, uno de los dos cónyuges son infieles. O hay casos en los que si el esposo fue infiel, entonces ella también lo es como una forma de venganza. Vivimos en un mundo sin sentido, en un mundo en el que cada quien va a la deriva y hace lo que quiere. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? El sabio Salomón nos da una serie de consejos para poder mantener una relación saludable, de un matrimonio lleno de esperanza, lleno de fidelidad. Una de las cosas que recarga el sabio Salomón en sus escritos es, Teme a Dios y guarde sus mandamientos. El temor a Dios siempre nos traerá fidelidad. El respetar a Dios, el buscar a Dios, el tratar de obedecer a Dios y a sus principios, nos traerá siempre fidelidad matrimonial. Yo quiero que entendamos una cosa, mis queridos, Dios nos creó. Nos dice en el libro de Génesis que Él nos creó a su imagen. Y allí en el capítulo 2 dice que también dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea y luego nos explica, Y el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una mujer. Es decir, el concepto del matrimonio nació en la mente de Dios. Es Dios el que establece el vínculo sagrado del matrimonio. Por eso es que es muy importante. Y esto lo sabe mucha gente, por eso hay menos matrimonios. Y hay más relaciones fornicarias y adúlteras. ¿Por qué razón es que esa realidad es ahora así? Precisamente porque allá en el inconsciente fuimos creados para ser felices, para estar casados, para estar en un matrimonio. Y sabemos que ese es un compromiso muy grande delante de Dios. Ahora, al entender que ese es un compromiso grande delante de Dios, Entonces, la mayor parte de la gente en un acto de rebelión contra el Señor dice, Bueno, pues no queremos un compromiso. Lo que vamos a hacer es mantener una relación sin compromiso. Una relación sin llegar a casarnos. Porque el matrimonio es algo muy, muy, muy serio delante de Dios. Entonces, por eso el mundo se ha llenado de fornicación, de adulterio. Para la mayoría de las personas en este tiempo es muy común y es muy normal, es muy natural mantener una relación sin el sagrado compromiso ni el vínculo del matrimonio. Pero la Biblia nos dice que en realidad ese es un gran problema. La persona que está casada debe reservarse o conservarse para esa persona que Dios le ha dado. Y la persona que no está casada debe reservarse para ese momento especial que Dios le dará con esa persona especial que le tiene preparado. Hace unos días hablaba con un joven y me preguntaba, ¿Por qué es que el matrimonio es tan sagrado en la Biblia? ¿Por qué es que la Biblia no acepta o no aconseja que haya relaciones sexuales antes del matrimonio? Y me vino a la mente una idea para poderla hacer como ilustrativa. Y le dije, mira, lo que pasa es que el matrimonio es como un regalo de cumpleaños. A ti, tú pones una fecha, tú dices, esta es la fecha que yo voy a celebrar ese cumpleaños. Y entonces alguien te tiene una sorpresa. Pero que quiere que esa sorpresa sea abierta únicamente el día de tu cumpleaños. Pero tú estás ansioso, tú quieres saber qué es lo que hay en la caja, tú quieres abrir tu regalo. Y entonces, abres tu regalo. Y te das cuenta que lo que hay ahí adentro, es algo bonito, lo disfrutas, es tuyo, lo tienes. Pero sabes que ahora la magia, la sorpresa, la felicidad, la alegría y todas esas cosas que te podía proveer el día que habías escogido, serán solamente una hipocresía. Porque tú ya sabes qué hay dentro de la caja, ya usaste lo que está ahí adentro de la caja, ya lo tomaste para ti, ya lo disfrutaste para ti, y ahora tendrás que jugar a la hipocresía. Asombrarte como si algo está pasando tan hermoso, como si nunca antes había pasado. ¿Entiendes lo que digo? Estoy intentando decir que el Señor preparó todo para que todo suceda en su momento específico. Cuando no sucede en ese momento específico, se pierde todo lo hermoso que Dios estaba preparando para ti. Por eso es que el matrimonio es muy importante. Por eso es que no se debe tener relaciones antes del matrimonio, porque arruinas la magia. Es más, hay muchos problemas. El libro de Proverbios, en el capítulo 5, nos habla de muchos riesgos que se corren. Primero, corremos el riesgo de perder la salvación, lo dice el capítulo 5 de Proverbios. Y luego, si tienes relaciones antes del matrimonio, o si tienes relaciones fuera del matrimonio, o sin estar casados, creas una relación inestable a causa de la falta de compromiso. Pero no solamente eso, genera remordimiento e infelicidad. Lo que estaba explicando hace un momento, genera remordimiento. Aquellas personas que conocemos al Señor inmediatamente decimos, ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hiciste? Le has fallado a Dios, le fallaste al Señor, al Creador. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Te sientes culpable? Un minuto de felicidad, cinco minutos de felicidad, diez minutos de felicidad. Por un gran remordimiento. Por eso es que es muy importante. No importa si te dicen anticuado, no importa si te dices que eres un fenómeno, pero no importa si la gente te llama como quiera llamarte. Serle fiel a Dios, en primer lugar, tiene una gran recompensa. Pero mayor aún, serle fiel a esa persona, la cual Dios te dará si no te la ha dado ya. Y serle fiel a esa persona, que es tu esposo o tu esposa, que ya Dios te dio. Dios es bueno, y Él tiene grandes cosas para tu vida, enormes cosas tiene para ti. Pero tú debes acercarte a Jesús, debes dejar que Jesús sea el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio. Ningún matrimonio que no hace de Jesús el centro de su relación puede tener éxito en la vida. Puede que por un tiempo le vaya bien, pero llegará el momento en que cuando los problemas lleguen, lleguen, habrán grandes y enormes dificultades. A veces me topo con relaciones en las que el esposo me dice, oiga, pasamos 25 años juntos, ¿quién diría que a estas alturas nos íbamos a separar? Y están separados. ¿Quién diría que a estas alturas mi esposo se iba a ir con otra? O mi esposa me iba a traicionar. ¿Por qué? Porque aparentemente llevaban una relación bonita, hermosa, estable. Pero Jesús no estaba en el medio. No lo habías invitado al medio de tu relación, al medio de tu matrimonio. Por eso es que cuando Satanás se propuso destruirlo, lo logró rápidamente. Ahora es tiempo de que sea diferente. Si estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio, es momento para que tú invites a Cristo Jesús para que entre en tu vida, para que sea el centro de tu matrimonio. Dios puede enderezar las veredas. Él es especialista en arreglar matrimonios rotos. Él es especialista en poder traer paz a un matrimonio conflictivo. Por eso es que es muy importante que tú puedas acercarte a Jesús y poner a esa persona en oración para que el Señor pueda estar y bendecir ese hogar. Bien, ahora vamos a hablar de otro asunto y es acerca de los consejos para las relaciones. Y esto incluye también al matrimonio. La Biblia nos aconseja acerca de las relaciones. Mira lo que nos dice Proverbios 21.9 y hasta se usa aquí un poquito de humor. El proverbista dice, Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Y cuando hablamos de la mujer, pues debemos hablar también del hombre. Este pasaje que encontramos en Proverbios es aplicable tanto para hombres como para mujeres. Más vale habitar en un rincón de la azotea, dirían nuestras hermanas, que compartir el techo con un hombre pendenciero. Imagínense ustedes. Es decir, esto incluye para las familias. Generalmente los muchachos cuando papá y mamá no están en casa, como que hay un toque de más libertad, como un toque de más, de más puedo jugar, hacer lo que sea, y papá, mamá no están todavía aquí. Pero cuando mamá llega de pronto la situación es un poco tolerable. Mamá dice, sí, no hagan aquello, hay reglas, pero hay un poco de libertad. Pero en algunos casos cuando papá llega, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo se va, deja de hacer lo que está haciendo, dejan de jugar, y entonces comienzan a seguir de manera dictatorial las órdenes y las directrices del pago. Muchos hogares están funcionando de esa manera. Dice el sabio entonces, más vale habitar en un rincón de la azotea, que compartir el techo con una mujer pendenciera. He visto casos de muchachos de 10 y 12 años que se han tenido que ir de casa. Porque lo que ven en casa no es un padre, lo que ven en casa es un dictador. Un dictador que si no se hace lo que se debe hacer en ese momento, según la orden, no son castigados. Son lapidados casi. He visto niños como han tenido que vivir en la calle, porque han tenido que salir huyendo de su hogar, porque eran maltratados. He visto esposas que han tenido que buscar el momento específico para ver cuando su esposo sale o se distrae, para sacar su maleta y salir corriendo, huyendo de aquel infierno. Porque lo que hay en casa no es un esposo, sino un dictador. También he visto hombres que han dicho, bueno, tendré que irme a quejar al sitio donde se hacen las denuncias de violencia matrimonial, porque esta mujer me está matando, me insulta, me tira cuantos insultos sea posible cuando llego del trabajo. He visto esos matrimonios que no están marchando bien, he visto a esas familias que no están marchando bien. ¿Por qué razón? Porque Jesús no está allí. No han invitado a Jesús, no hemos invitado a Jesús para crecer centro de esa familia. Por eso es que el proverbista Salomón dice, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera, en este caso podría ser también con hombre pendenciero. ¿Cuál es el secreto entonces para la convivencia de una familia, para la convivencia de un matrimonio feliz? El secreto es que invites a Jesús todos los días, no solamente hoy por la mañana, todos los días invites a Jesús para que sea el centro de tu matrimonio, de tu familia. Cuando hacemos de Jesús nuestra arma poderosa, las discusiones siempre tienen una solución, los desacuerdos siempre tienen una muy buena solución, los insultos desaparecen, comienzas a ver las cosas, las pocas virtudes de la otra persona y haces a un lado todos aquellos defectos que antes le veías. La razón por la que gran parte de los matrimonios se está fracasando y gran parte de las familias se está dividiendo es porque Jesús no es el centro de su relación y es momento para que invitemos a Jesús para que Él sea el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio. Las peleas, los regaños, las quejas continuas no deberían ser parte de la relación matrimonial y menos familiar. Yo no recuerdo alguna vez que mi padre se haya peleado delante de mí con mi madre. Y no estoy diciendo que ellos no tengan desacuerdos, pero nunca los vi, nunca los escuché en una discusión de insultos y demás. Creo que aún en su poco conocimiento intelectual fueron personas que supieron manejarse frente a nosotros sus hijos. Creo que Dios ha dejado estos consejos muy claros en la Biblia para que podamos nosotros ser mejores personas cada día. Es más, cuando llegamos a la parte de la a la parte de la familia de los hijos, de los padres con los hijos nos vamos a dar cuenta como nosotros los padres, los jefes de familia, las madres, debemos ser diferentes, debemos mejorar nuestro carácter para tener una convivencia de mayor unidad con la familia. El libro del hogar cristiano en la página 103 nos dice Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo ser bondadosos pacientes indulgentes considerados y corteses mediante la gracia de Dios podéis haceros felices el uno al otro. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios. Es solamente Jesús solamente su gracia solamente su presencia en el matrimonio en la familia la que traerá felicidad esperanza y solución. Ahora vamos a hablar acerca del carácter como les dije. ¿Cómo podemos en un tiempo tan difícil donde el estrés las preocupaciones y muchas tantas cosas que existen ¿Cómo podemos en medio de tanto alboroto poder conservar un buen carácter? Inclusive en la educación para los hijos ¿Saben? Que el 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 Salomón está dando una serie de una serie de textos bíblicos de proverbios en los que él dice que es correcto nos da la idea que es correcto disciplinar a los hijos con vara pero es que ese concepto sea mal entendido ese concepto sea completamente mal entendido ¿Sabes por qué? porque el el salón está usando el término vara desde la perspectiva hebrea me parece que es Mesebe la palabra que usa para vara pero que era Mesebe o que es el concepto de vara desde la perspectiva que el sabio Salomón la está poniendo desde esa perspectiva Mesebe significa una vara para guiar un rebaño de ovejas en otras palabras lo que está pasando por la mente de Salomón es un pastor dirigiendo un rebaño de ovejas y lo hace con aquello que llamábamos callado o una vara esa vara sirve para guiar a las ovejas esto entonces significa y justifica que los padres en la actualidad golpeen con vara o con objetos de corteza dura a los hijos no porque hemos malentendido los textos que el sabio Salomón usa cuando habla de la corrección y de la instrucción la vara de la cual está hablando es la dirección es la instrucción es el tiempo de calidad que los padres deben compartir con sus hijos para poderles guiar esa es la vara claro habrán algunos momentos en los que tendrás que tener una varita o una cosa en mis tiempos de niñez era la chancleta en las que tendrás que corregir de manera un poco dura pero no significa que tú tengas que latigar a una persona en la furia de creer que has sido desobedecido necesitamos hacerlo con amor en el concepto más básico de la Biblia que nos hace entender que el término vara en realidad lo que está enseñándonos es una forma de guiar de corregir de instruir a los hijos con el objetivo de que cuando sean adultos no sean unas malas personas sino que sean personas de bien ahora quiero cerrar con los consejos para poder encontrar a esa mujer especial idónea para la vida y quiero hacerlo leyendo lo que nos dice el proverbio 31 días mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y aquí el sabio Salomón hace una lista de cosas hermosas y aparentemente la cantidad de habilidades abruma a las mujeres y dice ¿pero cómo voy a llenar todos esos requisitos? en realidad lo que aquí el sabio Salomón está diciendo que una mujer temerosa de Dios una mujer que quiere obedecerle al Señor una mujer que quiere aceptar a Jesús en su corazón es una mujer una mujer preparada para el matrimonio porque si una mujer esto aplica para hombres y mujeres también si una mujer o un hombre es temeroso de Dios y él quiere obedecer a Dios en todo porque se siente comprometido con Dios por el amor que Dios le ha brindado él quiere serle fiel a Dios si un hombre es fiel a Dios si una mujer es fiel a Dios entonces será fiel a su esposo si un hombre si un hombre es fiel a Dios podrá serle fiel a su esposa por eso mis queridos amigos y hermanos aquellos que aún no están casados por favor vaya y pongan su vida al Señor sus planes al Señor la vida de esa persona a la cual Dios ha preparado para usted póngala en las manos del Señor y dígale como una amiga mía dice Señor no sé dónde está pero donde esté cuídalo desde ya para que cuando venga a mí en el momento que tú has escogido entonces podamos disfrutar del amor que tú nos darás o haga como un amigo mío dice Señor ya la vi sé quién es y sé dónde está porque tú me lo mostraste ahora te pido que la cuides que la protejas hasta que tú veas a bien dármela como esposa o podrás decir como otro amigo que tengo que cuando habla del matrimonio le dice Señor por favor tú me diste mi amor ahora cuídala protégela ayúdame a mí como esposo a ser el mejor esposo a tratarla con amor a valorarla a que ella se sienta orgullosa del esposo que tú me diste cuando hacemos de la oración el instrumento para que Cristo viva en nuestra relación en el matrimonio y en la familia entonces toda toda la familia todo el matrimonio todas las relaciones terminarán siempre con una gran bendición el Señor pronto viene mis queridos hermanos y viene por familias viene por matrimonios viene por ti viene por mí en conclusión deja que Jesús guíe tu vida deja que Jesús guíe tu familia y tu relación que Dios te bendiga y espero verte pronto en nuestro próximo video hasta pronto que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.